Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para las personas del signo cáncer el 26 de noviembre de 2019. ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo cáncer el 26 de noviembre de 2019? Ahí está. ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo cáncer el 26 de noviembre de 2019? ¿Cuál es el pronóstico para las personas del signo cáncer el 26 de noviembre de 2019? ¡Uh! ¡Qué buena tirada! A ver... Sí, bien. A ver... Bien. Cáncer. Nos habla que en la familia, en la familia el 26 de noviembre está todo más que bien. Las dos estrellas, ¿eh? La carta de la estrella, el amor, el éxito, la carta de la estrella, el amor, el éxito en la familia. Todo bien. Ahora bien, cáncer y en especial la mujer cáncer. Está todo bien, pero va a estar bastante loca con un hombre. La tiene mal un hombre. El hombre invertido. Con su actitud estéril. Puede ser con su actitud... O puede ser este hombre que la tenga mal con la avaricia o con el orgullo que tiene. Fijate que nos habla de 5 de bastos, sosteniendo la tirada. De pelea, de precaución. Bien. En la familia está todo bien. Cáncer está todo bien. Es más... Podés estar... Algunos cánceres, el 26, van a estar sanando de alguna dolencia. De salud. Está todo muy bien. Lo único que te tiene bastante loca, bastante preocupada. Es el orgullo o la avaricia de un hombre. Con el cual tenés una relación bastante estéril, bastante fría. O eso es el orgullo o la avaricia. Fíjate, nos habla de pelea. Entonces, hacer bastante... Precavidas. Cáncer. Con respecto a esta situación. Ya seas cáncer hombre o cáncer mujer. Si sos cáncer hombre, es que hay una mujer de cáncer escorpiopisis que está bastante loca o es avara y te deprime y la relación es estéril. Porque es para hombre o como para mujer. Bien. Eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo. Es fácil. En familia está todo bien, salvo esta persona que jode. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot.gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.